Hola amiguitos aquí AutoKids en un nuevo vídeo para el canal ahora vamos con la continuación de este juego de dinosaurios donde tenemos una misión y la misión no tenemos que dejar que la comida se nos escape cuál es la comida se preguntarán, la comida es las personas vamos a dejar este coche ahí nomás aquí rápido por la comida amiguitos me imagino que vamos a tener que buscar la comida aquí hay que volar hay que volar hay que comerlo a todos amiguitos hay que comerlo a todos antes que escapen este también este ahí hay uno vamos vamos perfecto amiguitos hemos terminado este nivel antes de ir a la meta vamos a destruir todo lo que haya en nuestro camino todos los vehículos ok si escucha un ruido es que está pasando un avión exactamente por encima de mi casa muy bien nivel completado amiguitos vamos ahora al siguiente a ver con qué nos encontramos ok ok bueno 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 vamos a ver qué hay aquí vamos 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 perfecto uy y este hay que comer rápido hay que comer rápido los enemigos ya que nos lanzan vamos vamos este de aquí es de aquí perfecto perfecto ok muy bien ahora destruiremos este vehículo perfecto perfecto misión completada amiguitos hemos completado esta otra misión perfecto avancemos 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 ahora vamos a la al nivel veintitrés amiguitos muy bien muy bien yo vestiré esta gente que se esconde de atrás nosotros detrás de nosotros muy bien bajo Champions 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 Vamos a lanzar estos objetos Perfecto Y nivel completado, mitos Hemos completado un nivel más Muy bien, muy bien Vamos avanzando, avanzando Y ahora nos vamos al nivel 24 A ver, sí, nivel 24 Vamos, vamos, vamos A ver con qué nos encontramos en esta ocasión Ahora estamos en la ciudad Escucho unos ruidos Exactamente, es el helicóptero A ver Me parece que tenemos que Atrapar también con los trabas Con nuestra boca Los misiles que lanza el helicóptero Me imagino Este tipo de misiones No me gustan Le vamos a esperarlo aquí Joder, tío Joder Este tipo de misiones Son complicadas Son complicadas Bueno, no es que sean complicadas Es que da un poco de pereza Tener que jugarlas Estamos a un tiro de morir Más o menos Más o menos Más o menos es así Empezar realmente A ver No, no, no lanzo nada Perfecto 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 Muy bien Perfecto Vamos a derrotar a este helicóptero tramposo Vamos a derrotar a este helicóptero tramposo Unos dos o tres disparos más Y ganaremos Hostia 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 No, no No puedo hacer nada Contra eso Un disparo más Yo creo que un disparo más Y ganaremos A ver Oh, no Así es, amiguitos Hemos derrotado a este helicóptero Que nos estaba molestando Muy bien Pero estamos en el 25 En el nivel 25 Empecemos Empecemos, amiguitos Vamos a atalarnos Este de aquí A ver, a ver Muy bien Ah, el policía Este policía que se esconde Siempre detrás de nosotras Hay que Hay que comer Todo esto Que están Como si estuvieran Yendo al carnaval Perdimos Se escapó la comida Pero bueno, amiguitos Lo vamos a dejar Hasta aquí Yo soy Autokit Y nos vemos En el próximo video Adiós, amiguitos